Música Se realizó una nueva entrega de diplomas a los adultos mayores participantes de los 27 talleres del programa UPAMI. El programa se desarrolla en el marco del convenio que la Universidad Nacional Arturo Jauretche mantiene con el PAMI. El rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, encabezó la ceremonia acompañado por la directora de la unidad de gestión local número 37 del PAMI, Nora Cuestas, el director del Centro de Política y Territorio de la UNAJ, Rafael Rufo, y el gerente de prestaciones médicas de la unidad 37 de PAMI, José Recalde. Quiero felicitarles a todos aquellos que están recibiendo hoy un certificado, un diploma de los estudios que se han desarrollado este cuatrimestre. La actitud que podemos tener aquellos que ya no somos tan jóvenes respecto del estudio, respecto del conocimiento, habla de una juventud profunda en nosotros mismos, de un deseo de mejorar, de un deseo de abrir puertas, de un deseo de conocer y de pensar que el mundo sigue siendo en gran parte para cualquiera de nosotros un misterio. Desde el año 2011 estamos desarrollando actividades junto con el PAMI, al principio en unos poquitos talleres, ahora creo que este cuatrimestre se han desarrollado algo así como 27 talleres, y cada vez la entrega de certificados va siendo más grande, y bueno, el próximo año seguramente lo tengamos que hacer al aire libre, de la cantidad que somos. UPAMI es un programa que crea un espacio universitario para los adultos mayores, con el objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Tenemos alrededor de 500 alumnos que son recibidos por las puertas de esta universidad en una acción neta de la interacción generacional. Son muchos los cursos que yo voy haciendo, puesto que vengo todos los días. En este momento es ecología, historia argentina, huellas del saber, de arte. Tengo 81 años, y pues me atrapó. Me enteré de estos cursos a través de otra amiga, que ya anteriormente estuvo haciendo otros, y decidí venir, me gustó mucho, me gustaba periodismo de jovencita, eran épocas distintas, y había comenzado a estudiar, cosa que era muy muy difícil en esa época, jamás viviendo en zona sur, en dictadura, así que todo eso costaba muchísimo, más siendo mujer. Y bueno, me quedó esa, cuando me enteré del taller de periodismo, decidí venir. Esa actitud de vitalidad, de fuerza, es algo que habla de una esperanza, de una esperanza de un mundo mejor, de una Argentina mejor, de una provincia de Buenos Aires mejor, de un Florencio Varela mejor. ¡Gracias!